En los próximos 30 o 40 minutos nos vamos a referir al tema estenosis benigna de la vía biliar en búsqueda del colangiocarcinoma. Nuestro menú va a ser algo de generalidades y epidemiología, el cuadro clínico, el diagnóstico diferencial, la clasificación, certificación diagnóstica, tratamiento endoscópico, estenosis benigna y paliación y algo acerca del futuro. Los colangiocarcinomas son un grupo heterogéneo de tumores originados en las células de los conductos biliares. Su incidencia es baja, 2.1 por 100.000 habitantes, pero en aumento, con variaciones según la región, por ejemplo en Tailandia es muchísimo más frecuente, se supone por las infecciones crónicas por parásitos de la vía biliar. Son los segundos en frecuencia entre los tumores hepáticos, generalmente se ven en hígados sanos, no hay grupos de riesgo bien determinados. Generalmente se diagnostican en estadios avanzados, grandes lesiones hepáticas, histericia por obstrucción de la vía biliar. Las imágenes son la base para la detección y la caracterización. La etafificación se fundamenta en las imágenes y en la histología. La expectativa de vida global es de 5% a 5 años, o sea, bastante mala. La recesión completa, más ganglios negativos, aumenta la sobrevida a 5 años entre aproximadamente un 50%. Pero no hay síntomas específicos tempranos, como ya mencioné. Como hay pocos síntomas, hasta una etapa avanzada, hay dolor inespecífico en el cuadrante superior derecho del abdomen, puede haber histericia obstructiva, puede haber baja de peso o puede no pasar nada especial. Generalmente el primer examen, ante la sospecha de dolor de causa no precisada del abdomen, es una ecografía abdominal. Esta puede detectar una lesión hepática, puede detectar dilatación de la vía biliar o puede no detectar nada. El perfil hepático puede mostrar bilirruina elevada, la alteración de la fosfatasa alcalina y la gama GT sin elevación de la bilirruina, se puede dar si la obstrucción es intrahepática y compromete solamente uno de los hepáticos. A la ecografía sigue una colangio-resonancia que puede dar el diagnóstico etiológico o mostrar solo una dilatación y o estenosis de la vía biliar de etiología no precisada. Puede mostrar también una lesión hepática, un tumor hepático, estenosis de la vía biliar de causa no precisada u otros como litiasis, estenosis o sopedatoria. Esos son los diagnósticos iniciales en el estudio de esta patología. La clasificación se realiza desde el punto de vista de obtener un diagnóstico como compromiso intrahepático o compromiso extrahepático, lo que incluye los tumores que comprometen la bifurcación. Lo que no debe pasar, una vez más, es clasificar una lesión como benigna, si es maligna y es oncológicamente resecable, que es lo que nos atinge en esta presentación. O, tampoco, clasificar una lesión maligna como irresecable cuando sí es posible resecarla porque le estamos quitando la posibilidad de vida a un paciente. Si vemos una estenosis y la clasificamos como benigna y es maligna y es resecable, le estamos quitando la posibilidad de sobrevida a ese paciente. El gran problema es el colangiocarcinoma versus la colangitia esclerosante. Esto porque son lesiones que, cuando comprometen la viabilidad, generalmente no tienen una masa alrededor. Es distinto a un tumor del páncreas con compromiso de la viabilidad, en que hay una estenosis de la viabilidad, pero en el TAC se ve una masa alrededor, o un cáncer de vesícula con compromiso de la viabilidad, en que se ve la estenosis de la viabilidad, pero hay una masa alrededor, donde es posible ir a hacer funciones, tomar biopsias y aclarar el diagnóstico. Pero la colangitia esclerosante y las estenosis benignas y el colangiocarcinoma no tienen en general una masa alrededor, por lo tanto el diagnóstico es difícil. Si ustedes se fijan, a este lado pusimos estenosis maligna y tenemos esa imagen, y era efectivamente una estenosis maligna. A este otro lado, perdón, acá, tenemos estenosis benigna, y vemos acá una estenosis que era una estenosis benigna. Pero si cambiamos los títulos y los cambiamos y ponemos estenosis benigna en el lado izquierdo de su pantalla y estenosis maligna al lado derecho, nadie podría decir que el diagnóstico radiológico esté equivocado. O sea, es difícil en algunas circunstancias poder precisar el diagnóstico entre benigno y maligno, como lo vemos en este ejemplo. Por lo tanto, para certificar el diagnóstico diferencial entre este benigno y colangiocarcinoma, es requisito hacer un estudio histológico. Necesitamos tener células para poder definir de qué estamos hablando. ¿Cómo obtenemos entonces esas células? ¿Cómo podemos obtener una biopsia? Hay varias alternativas, varias de ellas bastante malas. Ustedes ven acá, la colangiografía en este estudio, cuando se hace papilotomía y se mete un cepillito, o sea, un alambito que en la punta tiene un cepillito, y se pasa eso por la estenosis, la sensibilidad es baja, 36%. Cuando dice que es carcinoma, es alta, porque obviamente es, por lo tanto la especificidad es alta, pero la sensibilidad es mala. Cuando metemos una pinza de biopsia con control endoscópico hasta la papila y de ahí radiológico hacia la vía biliar superior, la sensibilidad sigue siendo mala y la especificidad sigue siendo alta. La punción bajo ECO o TAC no la usamos para la estenosis de la vía biliar, la usamos cuando hay un colangiocarcinoma o una duda en un tumor que tiene una masa intrapática y ahí sí podemos hacer ese tipo de punción. Pero esto ha cambiado en los últimos años gracias a la colangioscopía, o sea, poder entrar con un endoscopio fino dentro de la vía biliar y ver la lesión, ver el sitio de la estenosis. En ese caso, la biopsia bajo punción directa y bajo visión directa y la endosonografía con punción obtienen un 99,3% de sensibilidad y un 97,3% de especificidad. Es interesante que el solo hecho de entrar con un endoscopio fino a la vía biliar y ver la lesión, por la semiología de la lesión, hay una alta correlación con el resultado de la biopsia, o sea, solo mirar la lesión nos ayuda a diferenciar entre benigno y maligno. Y más aún, si podemos meter una pinza finita por dentro de ese endoscopio pequeño y tomar una biopsia en el lugar que nosotros estamos viendo y que queremos tomar la biopsia, eso tiene una muy alta relación con el diagnóstico final del paciente. Así que yo les diría que la colangioscopía con punción y a eso sumado la ecoendoscopía cuando es indispensable, aumentan en un porcentaje muy, muy alto la certificación del diagnóstico. Así que la biopsia percutánea la usamos para lecciones intrahepáticas generalmente y se hacen bajo eco o bajo TAC. Generalmente ecografía con contraste aumenta el diagnóstico diferencial en las lesiones hepáticas de 50 a 85%. Siempre existe la duda si existe un riesgo de diseminación por el trayecto donde entra la aguja al ser hecho esto por vía percutánea, que es distinto al hacerlo por vía endoscópica. Aquí, ustedes ven acá, está el endoscopio, aquí hay una pinza que está metida dentro de la vía biliaria, ahí está abierta la pinza y está tomando una muestra. Eso tiene una sensibilidad de 30%. Pinza de biopsia bajo fluoroscopía y endoscopía. En cambio, cuando lo hacemos con una colangio-resonancia, la semiología, o sea, lo que uno ve más la biopsia bajo visión directa, o sea, uno toma la biopsia donde uno cree que es más importante tomarla, tiene un 86% de sensibilidad, o sea, eso es muy bueno. Este es el endoscopio que usamos hoy día, se llama SPYGLASS, que puede entrar, es un endoscopio fino que entra por el canal de trabajo del endoscopio madre, que es este que está acá. De tal manera que en este video se va a aclarar un poco más cómo funciona. Ese es el endoscopio hijo, o SPYGLASS, en este caso, que tiene un canal de trabajo que permite entrar con una pinza de biopsia. Y ese endoscopio se acopla al endoscopio madre, que es un duodenoscopio clásico, normal, video-duodenoscopio, y el endoscopio pequeño entonces entra, entra por el canal de trabajo del endoscopio madre. Ahí vamos a hacer, en esta animación, vamos a ver cómo funciona. Es el endoscopio madre, esófago, estómago, llegamos al duodeno, ubicamos la papila, y entonces habitualmente nosotros hacemos una papilotomía pequeña y pasamos una guía, y después sobre esa guía montamos el endoscopio hijo, que es el que está entrando ahí. Y ese endoscopio nos permite entonces explorar la viabilidad, nos permite lavar y aspirar para sacar si hay mucosidades, o si hay pequeños calculillos de barro, etcétera, podemos limpiarlo y lavarlo, cosa de poder ver bien la pared de la viabilidad. Podemos inyectar contraste, ya sea una colangiografía, podemos explorar ambos hepáticos, conductos secundarios, hasta conductos terciarios, podemos llegar hasta bien cerca de la cápsula de Gleason en realidad. Aquí ustedes ven una imagen de la difuscación, el hepático izquierdo y el derecho, eso es lo normal. Y acá vemos la lesión ahora, donde vamos a poder entonces tomar una biopsia bajo visión directa, que es lo que se ve en este diagrama que había acá, en esa figura que había acá. También el spike lash, aunque no es tema de este minuto, pero este es un caso de una estenosis venina por un cálculo, nos permite fragmentar el cálculo grande y transformarlo en varios pedazos pequeños o múltiples y poder sacarlos con una papilotomía normal. También podemos entrar al conducto pancreático y tomar biopsias de alguna lesión que comprometa los conductos o también hacer litotripsia de cálculos pancreáticos. Eso es lo que vemos ahí en los cuadrados de la endoscopia. Así que el spike lash es una gran ayuda porque nos permite acercarnos con mucha seguridad al diagnóstico diferencial entre benigno y maligno. Acá ven algunas imágenes, esta es la viabilidad normal, acá está la difurcación, hepático izquierdo y derecho. Este es un tumor que clásicamente obstruye parcial o completamente el lumen, tiene vascularización alterada, tiene lagos vasculares como se ve acá, sobre todo esta vascularización aumentada en cantidad y en diámetro de los vasos. Eso es como bien típico de un colangiocarcinoma. Acá ven cambios postinflamatorios, en que es distinta la visión del tumor al cambio postinflamatorio, como ven acá o acá, y acá obviamente la visión de algo benigno que es un cálculo. Así que para el diagnóstico de colangiocarcinoma es importante ver que hay tejido exofítico que ocupa el lumen, es importante ver que hay una estenosis, es importante ver que hay vascularización aumentada con lagos vasculares como ven acá, y estos vasos grandes y tortuosos que son característicos de una neoplasia. Así que aquí maligno, colangiocarcinoma, 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 se repite el mismo patrón en general. Aquí este también obviamente es una lesión maligna y se puede tomar una biopsia en el lugar que uno quiera mirando. Esas son estenosis benigna en este lado, en este lado de acá una estenosis benigna y acá un cálculo. Acá esto es lo normal, la difurcación, viabilidad normal y aquí ya conductos secundarios, también del hepático izquierdo, todo es viabilidad normal. Aquí, ¿qué dirían entonces? El diagnóstico en su cabeza, benigno, maligno o normal. Maligno, ¿cierto? La segunda imagen, benigno, maligno o normal. Normal. La tercera imagen, benigno, maligno o normal. Maligno. Acá, este es un paciente que se había hecho un trasplante hepático y es una estenosis de la colédoco-colédoco-anastomosis después de bastante tiempo, así que existía una duda si hubiera algo maligno acá y con el spike glass podemos llegar aquí, ver el sitio de la estenosis, mirar cómo se ve y aquí se ve que es absolutamente benigno. No hay hipervascularización, no hay lagos vasculares, no hay ocupación del lumen de la viabilidad. Como les dije, con el endoscopio finito uno puede llegar hasta bien a la periferia, así que también podemos ir a tomar biopsias de lesiones y todas ahí. Es interesante que a pesar de que sea una pinza de biopsia fina, las patas o el largo de los brazos de la pinza son bastante largos, de tal manera que permite tomar una muy buena muestra con lo que el patólogo habitualmente queda satisfecho. De nuevo repasando, tejido exofítico, ocupación del lumen, vascularización aumentada, lagos vasculares y vasos de tipo neoplásico. Una opción si uno no tiene este endoscopio spike glass, o endoscopio hijo, es entrar con un endoscopio pediático a la viabilidad. Es un poco más complejo, pero se puede lograr, lo hemos hecho, y la visión es como ustedes ven acá, que es una visión fantástica, con respecto a la simiología y con respecto a poder meter una pinza de biopsia bastante más grande y tomar la biopsia en el lugar que uno quiere. Para eso habitualmente usamos, hemos hecho primero una endoscopía con duenoscopio, papilotomía, dilatación de la papila con balón, y después sacamos el endoscopio y metemos un endoscopio pediátrico que lleva una guía que es un poquito curva en la punta y que va entonces con un catéter que tiene un balón que se puede inflar, como ven acá. Así que entramos con la guía guardada acá, el catéter guardado, el balón desinflado, y una vez que logramos meter la guía dentro de la vía biliar, avanzamos el balón, lo avanzamos hasta la vía biliar intrepática, ahí lo inflamos o lo anclamos, y ahí empujamos el endoscopio entonces que va a entrar a través de la papilotomía siguiendo al catéter y a la guía que ya teníamos puesta. Y una vez adentro, tenemos la visión que andábamos buscando. Esto es interesante, y la pregunta es si puede cambiar el plan quirúrgico el hecho de hacer una colangioscopía en un paciente con una estenosis maligna de la biliar, especialmente con un colangio carcinoma. Este es un estudio de 118 pacientes, y el éxito para poder entrar con el spa de la salaria biliar fue en todos, al 100% de éxito de la técnica. Y lo más interesante es que cambió el plan quirúrgico en un 30% de los pacientes. O sea, logró hacer el diagnóstico de benigno cuando había sospecha de que era maligno, y por lo tanto el paciente no se operó, se trató por tratamiento endoscópico. Evitó una cirugía en el 25% de los pacientes, lo mismo que dije recién, hizo una cirugía menos extensa en el 6% de los pacientes, una cirugía más extensa en ninguno, correlación histológica entre cirugía y colangioscopía y anatomía patológica fue de un 88%, o sea, 90% de correlación, y eventos adversos 3% pancreatitis que se resolvieron con tratamiento médico. Así que la colangioscopía digital permite una delimitación efectiva y segura del compromiso de endobiliar de la neoplasia previo a la cirugía. Cambia el plan quirúrgico en el 30% de los pacientes, lo que es muy importante. Dos palabras sobre el ecoendoscopio. Este es un ecoendoscopio, que es un aparato de endoscopía con un tractor de ecografía y un canal donde puede salir una aguja para tomar muestras por punción. ¿Cuándo endoscopía? En las neoplasias de la vía biliar distal, habitualmente la endoscopía es muy buena, porque el transductor y el aparato de ecografía están muy cercanos a la lesión, por lo tanto, las punciones son muy bien hechas y se pueden tomar buenas muestras, y en general no es necesario hacer colangioscopía, o sea, entrar a la vía biliar para obtener un buen resultado con la biopsia. Con respecto al tratamiento endoscópico, por lo tanto, entre estenosis benigna y palesión del cáncer. Acá ustedes ven esta imagen, que es una, este paciente fue enviado con una estericia posoperatoria, con diagnóstico de coleocoliteasis residual en interrogativo, pero cuando uno pone al paciente en la mesa de rayos y prende el equipo de radioscopía y ve que hay 18 o 20 clips, como sea ahí, claramente no es un cálculo, sino que es una hiatrogenia de la viabilidad, que es lo que tenía este paciente. Así que muchas veces el diagnóstico es claro por la historia o por las imágenes, como en este caso. Cuando hicimos la colangio en este paciente, obviamente había una sección de la viabilidad, múltiples clips, y no era posible hacer un tratamiento endoscópico, el paciente tenía que ir a cirgiar. Acá, en esta imagen, vemos un paciente que había sido trasplantado y vemos una estenosis de la hepático-coleoco-anastomosis. Acá, esto es del donante, el hígado colocado, y esto es el paciente que recibió, y una estenosis de la anastomosis de la viabilidad. Que si pasa contraste y pasamos una guía, podemos tratarlo por vida endoscópica, como vamos a verlo. El tratamiento endoscópico consiste en colocar hartas prótesis, las más posibles, pasando a través de la estenosis y saliendo hacia el dueno, un extremo, y el otro extremo más arriba de la estenosis, en el hepático-coleoco-anastomosis. Determinar que esas prótesis quedan ahí dilatando la zona estrecha por un año aproximadamente. Después de eso se pueden remover y eso tiene una permeabilidad muy larga, como vamos a ver luego en varios estudios. Generalmente, cuando le ponemos prótesis plásticas, ponemos una prótesis de 10, que es la que está acá, y alrededor de ella varias prótesis de 7 French, porque es más fácil colocarla y lograr una dilatación. Habitualmente, primero basamos una guía, dilatamos con un balón, y así en un solo procedimiento ponemos muchas prótesis. Y eso sirve mucho. Es importante, como dije, que una sea de 10 French, aunque las otras sean de 7, porque si se tapan las de 7, como sabemos que se tapan precozmente, la de 10 va a seguir drenando, y las de 7 van a ayudar a mantener el diámetro de la dilatación que queremos realizar. Esto se entiende en esto, y esto es para explicar por qué la tendencia actual es a usar más bien prótesis expansibles. Aquí ven una prótesis plástica o de teflón de 7 French, esta de 10 French, y esta expansible. Este lumen es menor que este, y este a su vez es menor que este. De hecho, acá, ustedes ven que para lograr este lumen de la prótesis expansible, es necesario colocar como 20 prótesis de 7 French para lograr una dilatación igual a la que lograría una prótesis expandida. Este es un trabajo en que nos tocó participar, multicéntrico, con gente de Europa, Estados Unidos, de la India y nosotros, y que era respecto al uso de prótesis expansibles en la estenosis de la viabilidad, y lo que vimos en ese trabajo era que era posible colocarlas, que era posible dejarlas, que era posible sacarlas, y que el resultado, a 5 años también, era muy favorable. Acá ustedes ven, siempre se dice, en realidad, que falta seguimiento, y es cierto, hace años atrás faltaba seguimiento para el tratamiento endoscópico, pero hoy día eso ya no es así. Ustedes ven acá este trabajo de costomaña que lleva 164 meses de seguimiento, y con un éxito de prácticamente 90%, 164 meses son como 12 años de seguimiento, así que esto es un número contundente. Lo mismo acá, este lleva 100% de éxito y 27 meses, o sea, son más de 2 años de seguimiento. Acá hay otro de 16 meses con 100%, etc. Ya el resultado a largo plazo del tratamiento endoscópico es muy bueno y lo podemos resumir como se ve acá. El éxito a 5 años es entre 85 y 90%, y las complicaciones son del 5%, habitualmente histericia recurrente o colangitis, que era cuando usábamos más prótesis plástica, esto ha bajado hoy día en que usamos prótesis expandibles. Así que, la pregunta que uno se hace, ¿cuándo operar un paciente? ¿Todos se tratan por vía endoscópica? No, no es así. Hay indicación de cirugía clásica cuando no hay continuidad de la vía biliar, si no podemos pasar de la papila hacia la vía biliar superior porque está totalmente estenosado o ligado, etc. Obviamente, o tiene muchos clips, como vimos, obviamente no es posible el tratamiento endoscópico y habrá que buscar otra vía de tratamiento como puede ser la cirugía. O cuando hay fracaso de una reparación con una IDRU, el paciente hizo una estenosis, se operó, tiene una IDRU hecha y ahí es difícil llegar, se puede llegar con el enteroscopio, se puede llegar, pero no es tan simple poder manipular, dilatar y colocar muchas prótesis. Así que, es una contraindicación relativa que uno debería, va a depender probablemente del lugar donde se está realizando el procedimiento. Si hay alta experiencia endoscópica, probablemente trataríamos de hacerlo por vía endoscópica, si no, debería ir a una nueva cirugía. Y cuando hay un fracaso de tratamiento endoscópico, o sea, lo tratamos, pusimos las prótesis, pasaron un año y a los dos años o tres años de nueva estenosis, uno se plantea si es mejor una cirugía o no, o volver a hacer tratamiento endoscópico. Acá algunas imágenes de indicación quirúrgica, aquí ustedes ven que hay múltiples clips en la vida biliaria y el medio de la más estaba cortado, o sea, aquí es imposible hacer tratamiento endoscópico a ese paciente débil de cirugía. Acá hubo una quemadura con destrucción de la vida biliaria y tampoco es posible hacer un tratamiento endoscópico. En este caso hubo una quemadura del hepático común con una fístula del conducto cístico y un cálculo residual aquí detrás del endoscopio que ese paciente fue a cirugía. Acá lo mismo, otra vez, múltiples clips, cirugía. Acá un clip, pero hay paso de contraste, por lo tanto, ahí logramos pasar la guía, dilatar con el balón, casi, solo con dilatar el clip se abre y cae, pero igual podemos colocar varias prótesis y tratarlo con una estenosis venida. Acá, este es un paciente bien antiguo, se había operado por vía convencional, se traccionó una vesícula simple, fácil, entre comillas, se traccionó demasiado la vesícula cuando se ligó el cístico y quedó parcialmente ocurrida la vía biliaria, pero con paso también se puede tratar por vía endoscópica. Y este es el caso de un ejemplo de pacientes transplastados hepáticos con estenosis de la coléico hepático anastomosis y que si pasa contraste habitualmente podemos pasar la guía y podemos tratarlo por vía endoscópica con los resultados que ya les mostré. Con respecto a la paliación, cuando es un tumor maligno, o sea, ahora ya es un colangiocarcinoma, está fuera de las posibilidades de cirugía, en ese caso y si hay instrucción de la vía biliaria, hay múltiples publicaciones que muestran que el tratamiento adecuado es tratarlo con prótesis expandibles de la vía biliaria cuando estamos en una etapa de paliación. La hepático y ayuno anastomosis hoy día no es una indicación cuando estamos hablando de paliación. Algo más nuevo es la radiofrecuencia, este es un catéter que se mete por dentro del endoscopio y que tiene una punta de un aparato de radiofrecuencia que permite entonces quemar o coagular tejido y vamos a ver acá en este mini video cómo funciona. Este es el aparato y ahí llegamos a la papila, pasamos una guía a ver si hacemos papilotomía o no, pasamos la zona de la neoplasia y ahora vamos a avanzar por aquí el aparato de la radiofrecuencia que tiene unas marcas que se ven en rayos y queda bien posicionado, se aprieta un pedal y entonces manda ondas de radiofrecuencia que disminuyen y no necrosan parte de la lesión y eso es relativamente fácil de usar y un poco caro todavía. ¿Qué ventajas tiene esto? La ventaja para mi gusto fundamental es que uno puede colocar una prótesis expandible no cubierta por lo tanto que se fija bien después de haber hecho radiofrecuencia y el riesgo de que el tejido tumoral entre dentro de la prótesis y lo ocluya disminuye en forma muy muy importante así que la ventaja es que podemos usar prótesis no cubierta porque cuando usamos prótesis cubierta para que la lesión neoplásica no se meta dentro de la prótesis por ser la prótesis totalmente cubierta se puede desplazar. Aquí esta prótesis se fija muy bien y por haber hecho radiofrecuencia que se poca lesión neoplásica dentro de la viabilidad y por lo tanto la permeabilidad es larga. Cuando si tenemos una prótesis y hay crecimiento tumoral dentro de ella podemos hacer radiofrecuencia dentro de la prótesis como se ve aquí y entonces con un balón hacemos una especie de stripping de la tejido necrosado y tenemos de nuevo una prótesis funcionante prácticamente igual que como si estuviera recién puesta por un montón de meses. yo creo que eso es un adelanto interesante en ver qué es lo que va a pasar. Así que la radiofrecuencia provoca necrosis del tumor y mejora la permeabilidad del estén disminuyendo el crecimiento intratumoral y la hiperprasia benigna en caso de una estenosis benigna de la vida. Se usa antes de colocar el estén se usan lesiones alcanzables por el catéter permite repermabilizar prótesis incluida y es útil en colangiocarcinomas y en otros tumores de la vida nuestro problema con el colangiocarcinoma es como ya lo insinué es dónde buscarlo cuáles son nuestros pacientes de riesgo para un colangiocarcinoma de esta cantidad de gente aquí cómo saber si este o este o este es un paciente de riesgo y deberíamos ir a hacerle estudios de imágenes para ver si están empezando a desarrollar un colangiocarcinoma hay algunos grupos de riesgo como son los pacientes que me llamamos en el oriente con infecciones parasitarias crónicas o los pacientes que hacen colitis ulcerosa sabemos que tienen colangitis clorosante con más frecuencia y sabemos que la colangitis clorosante a su vez tiene más riesgo de colangiocarcinoma así que los de infecciones parasitarias crónicas o los pacientes con colitis ulcerosa hay que buscar si tienen colangitis clorosante y no con colitis clorosante hay que seguirlos cada cierto tiempo con imágenes buscando que pueda aparecer un colangiocarcinoma para poder tratarlo a tiempo el futuro indudablemente los grupos de riesgo va a ser a través del mapeamiento génico y el tratamiento probablemente también va a ser con una cirugía de tipo genética con una técnica que hoy día se llama CRISPR-RAS y les voy a explicar muy rápidamente de qué se trata clásicamente nuestros grupos de riesgo como el cáncer de colon son decirle al paciente si usted tiene papá, mamá o hermano con cáncer de colon usted tiene más riesgo y tiene que hacerse colonoscopía cada cierto tiempo a partir de 10 años antes de la edad en que su familiar tuvo su cáncer de colon pero eso no quiere decir que siempre este hijo de este papá que tuvo cáncer de colon va a tener un cáncer de colon o esta niñita también puede que ninguno lo tenga o que los dos lo tengan o sea no es muy preciso hoy día con el mapeamiento génico se sabe exactamente qué personas tienen riesgo de muchas enfermedades o de cuáles enfermedades con una muestra simple de mucosa labial se puede mandar a estudiar y les va a llegar un estudio y les va a decir mire tiene tal porcentaje de riesgo para cáncer de esto de lo otro etcétera y se ha mapeado también donde hay un riesgo para el colangiocarcinoma así que hoy día nuestro cuerpo humano está mapeado completamente y podemos tener mucha información con respecto a nuestros riesgos aquí ustedes ven en esta imagen que en el cromosoma en el brazo corto del cromosoma 9 en la banda 21-3 hay un gen que si está mutado esa persona tendrá riesgo de presentar un colangiocarcinoma o sea uno podría hacer un estudio ir a buscar este sitio y ver si hay una mutación acá y ese paciente entonces es un paciente que tiene riesgo o si no tiene esa mutación ese paciente tiene menos riesgo por lo tanto ya hay una manera de aproximarse a cuáles más científicamente los grupos de riesgo de colangiocarcinoma como de otras patologías también vamos a la siguiente esta técnica del CRISPR consiste en que si uno hace el estudio genético y encuentra la mutación o el sitio donde está esa mutación que va a causar o aumentar el riesgo de tener un cáncer de cualquiera uno podría sacar ese pedazo y reemplazarlo por otro que no esté dañado y por lo tanto cambiar el genoma hoy día ya uno ya está cambiando este que yo soy lo que heredé de mis padres y tengo que aceptar que soy así y los riesgos que voy a tener son así etcétera hoy día si uno tuvo papá y mamá con cáncer de colon se hace un estudio genético puede saber si realmente tiene el riesgo o no y se supone que además puede cambiar esa secuencia y modificarla en el genoma y por lo tanto podría hacer desaparecer ese riesgo eso es muy interesante es bastante ciencia ficción pero eso está existiendo ya hay grupos especialmente en John Hopkins que están trabajando harto con esto y tienen por ejemplo han hecho modificaciones genéticas en que tienen perros que viven el doble de la vida que normalmente vive un perro y de tal manera que esto de que los humanos vivan 80 años va a cambiar drásticamente van a poder vivir mucho más incluso esos investigadores han dicho que probablemente van a poder revertir el reloj biológico o sea alguien que tenga 80 va a volver volver a tener 40 y eso se va a poder hacer y avarentemente no en mucho tiempo más pero bueno volviendo a la realidad si los métodos diagnósticos la histología son negativos para colangiocarcinoma pero hay alta sospecha clínica de que así sea hay que tratarlo como colangiocarcinoma tiene que operarse el paciente y antes había entre un 10 y un 15% de estenosis benignas que se operaban pensando que era colangiocarcinoma pero que finalmente no lo eran hoy día este número con la posibilidad de la colangioscopía y la toma de biopsias dirigida ha bajado en forma muy importante a menos del 10% finalmente como siempre al final de mis conferencias quiero poner esto que es con respecto a que tenemos que cuidar nuestro planeta esta foto probablemente la han visto muchos antes interesante lo que está pasando en este momento de pandemia del coronavirus en que nosotros los habitantes que están representados de esta caravera ya no estamos siendo capaces de destruir el planeta porque no tenemos que salir a la calle no podemos contaminar etcétera gastamos menos compramos menos y el planeta se ha ido recuperando de tal manera que por hacernos casi desaparecer a nosotros el planeta tiene una segunda oportunidad de ser un planeta mucho más ecológico y más verde ojalá que cuando termine la pandemia logremos mantener lo que el planeta se ha recuperado gracias a que no hemos podido agredirlo durante más de dos años en que estamos con esta situación de coronavirus así que nuestras generaciones que nos siguen merecen un planeta limpio estas son algunas de mis nietas ahí ven una que es bastante deportista esta que está pelando unas habas en el campo pero también no solo los humanos también este pajarito hijo de este otro pájaro de acá necesita un planeta bueno y esto de aquí que se están enamorando también necesitan un ambiente ecológicamente adecuado y esa responsabilidad es nuestra muchas gracias